Primera vez que IA se presenta en México. IA, la novedad que trae... Se presenta en México, IA. Sí, es una idol virtual. Exacto. Una idol virtual. Entonces, IA funciona a través del programa Vocaloid, pero es creada... Bueno, el programa le da la voz. La novedad de IA es que toda la tecnología que traen es que la pantalla se hace de acuerdo a cada tipo de escenario, al lugar en donde se va a presentar. Baila, canta, de hecho tiene un grupo de bailarinas. Interactura con los... Interactúa con el público. Tecnológicamente hablando, pues sí, está increíble, pero... Sí, de hecho es la novedad de los Vocaloids. Mi amigo el momento dijo que era una IA falsa, que no era la verdadera, ¿es cierto? No. ¿Hay falsas IAs? No, lo que pasa es que también tenemos que poner en contexto a la gente. O sea, el hecho de traer una idol virtual aquí y de que sea una idol de la que se crea de acuerdo al escenario, es que hay que entender que no todos los escenarios son tan grandes, ¿no? O sea, tienes el Tokio Dome, que es enorme y en donde todos llegan a estar. Ya dijiste dos veces, ¿idol virtual? ¿Idol virtual? Ah, este no es conocerte. Perdón. O sea, ya hay idol virtual, ¿no? IA no es la única. No, no es la única. Tenemos a Hatsune Miku, a Rinine Kaganime, tenemos también a esta Erika, me parece ser que se llama, a Mia Chan. O sea, realmente es como todo un ascenso. A la tigresa del oriente. Ah, no, ahora es así real. Ahora es así real. Simplemente, actualmente ya puedes escuchar a Juan Gabriel, a Juan Gabriel que se volvió también. Ah, claro, el monograma. Ya se unió aquí, a este grupo de idols. Yo ya aplaudo, obviamente, la tecnología, pero no sé si aplaudir eso... Pues fíjate que han logrado tener bastante éxito. O sea, ya es... O sea, ir al filmo japonés o de anime sale alguna...